¡Hola, hola Nekamas! Como sabemos, la tripulación de los piratas de Barba Negra es una de las más fuertes del mundo de One Piece. Su capitán es Marshall Deepditch, más conocido como Barba Negra. Estos piratas han estado implicados en varios escenarios. La tripulación se ha dedicado en cazar activamente a usuarios de frutas del diablo para robar sus habilidades. Es por ello que ahora cuentan con algunas de las frutas más poderosas y esto es apenas el comienzo, pues no se sabe en sí cuándo se detengan. Con esta adquisición se convirtieron en los piratas más peligrosos del mundo. La Gabu Gabu no Mi es una fruta de tipo paramecia que pertenece a Vasco. De esta fruta se ha hablado en el capítulo 1080, cuando los marines atacaron Hachinosu, con el fin de rescatar a Kobi. Vasco puede usar el alcohol como medio para prender fuego a cualquier objeto o persona, pero si se enfrenta con un usuario de fruta del diablo que pueda anular el fuego, Vasco no podría dañarlo. La Chima Chima no Mi fue comido por Pizarro. Con esta fruta puede tomar control de todas las construcciones, puede sentir cada uno de los acontecimientos que suceden en algún lugar. Además, le otorga una potencia increíble, siendo capaz incluso de destruir fácilmente una isla. Esta fruta de tipo paramecia fue consumida por el lobo de San Juan. Con esta fruta, él puede aumentar significativamente el tamaño de su cuerpo, tanto así que podría pararse en el océano. Parece una fruta simple, pero se dice que por su tamaño podría causar mucho daño. A su vez, su debilidad es que su movimiento se ve muy restringido debido al tamaño enorme que puede llegar a tener. Esta fruta fue comida por Van, el francotirador de los piratas de barba negra. Con esta fruta, su usuario puede formarse a sí mismo y a otras personas. Esa habilidad puede ser incluso letal. Es de tipo Zoan. Tiene la habilidad de convertir a una persona en zorro de nueve colas. Esta fruta fue consumida por Katarina de Vaughn. También le permite cambiar su apariencia. Esta fruta es perfecta para infiltrarse y engañar a todo el mundo. Esta es una fruta de tipo paramecia. Actualmente, su usuario es Jesús, el primer capitán del primer barco de los piratas de barba negra, es decir, la mano derecha de barba negra. Esta fruta le da una cantidad de poder extraordinario, siendo capaz de levantar una montaña con sus manos. Esta fruta pertenecía a Atsalon, a quien terminaron matando a los piratas de barba negra para quitarle su fruta. Luego de conseguirlo, esta fruta fue para Chiryu. Esta fruta le da la habilidad de volverse invisible e incluso puede volver invisible cualquier cosa que él toque. Aunque se dice que cualquier persona con un hack y observación avanzado puede detectar la presencia de este usuario sin ningún problema. Actualmente es la fruta del Dr. Q. Con esta fruta puede infectar a sus objetivos con todo tipo de enfermedades. Esta fruta fue consumida por Stronger. Le permite al usuario convertirse en Pegaso, una criatura de la mitología griega. Es usado como medio de transporte. Es una fruta de tipo logía. Esta fruta es extremadamente poderosa. Como hemos visto, Aokiji le da la habilidad de manipular el hielo a voluntad. Puede congelar objetos e incluso personas en cuestión de segundos. Su única desventaja son los usuarios con poderes de fruta del diablo que usen fuego. Es sin duda una de las frutas más poderosas que hemos conocido a lo largo de la serie. Con esta fruta se dice que se puede incluso destruir el mundo. Con ella se pueden crear terremotos. Esta fruta fue robada por barba negra. La primera fruta de barba negra le permite manipular la oscuridad a voluntad. Esta oscuridad puede abarcar todo. Además de esto, la fruta le permite anular el poder de otras frutas del diablo a su alrededor, lo que la hace muy poderosa. La unión de todas estas frutas y las capacidades físicas de cada uno de los miembros de esta tripulación son lo que hacen que sean considerados los más peligrosos del mundo. Y es que verdaderamente con todas estas habilidades pueden ser bastante difíciles de derrotar. Además que cada vez están buscando más y más poder, por lo que parece ser que no tienen un límite. Es bastante escalofriante considerando lo malvados que pueden ser. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.